Qué gusto me da que estén todos trabajando allí en la televisora, pues yo ya de vacaciones y desde aquí de mi casa, que es su casa, les quiero desear que tengan una noche buena hermosísima. El objetivo de esta noche es pasarla con la familia y recordar algo que nosotros debemos recordar siempre de donde venimos y es el sentar a la familia alrededor de la mesa para recordar el nacimiento del niño Jesús. Para eso nosotros celebramos la noche buena, no para hacer grandes fiestas ni grandes banquetes. Quiero que se lo pasen increíble. Yo les voy a contar una anécdota, hablando de banquetes, una anécdota que tuve cuando era niña. Mi abuelita, mi mamá, mis tíos, todos cenábamos, toda mi familia cenábamos a las 12 de la noche, pero como yo era muy niña, pues no podía yo cenar tan tarde y siempre cenaba más temprano. Y un día me dijo mi abuelita que me había dejado la cena ahí para que yo cenara mucho más temprano. Entonces me comí lo que ella me había dejado en una cazuelita que me daba miedo abrir el horno y pensé que eso era. Cuando de pronto nos dan las 12 de la noche y ya cuando íbamos todos a sentarnos a la mesa, resulta que yo me había comido la cena de mi abuelita porque ella no cenaba pavo, ella nada más cenaba gallina y se había mandado a hacer una pechuga en rojito, muy chistoso.